Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol 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 Descuida de mí. Él se va, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová, Shalom. El Dios de paz yo soy, el Dios de Israel. Su rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová, Shire. El Dios de salvación. El Dios de salvación, Dios del Mesías. Que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es tu proveedor, Jehová, Jehová El Dios de salvación, Dios del Mesías Que entre nosotros testificó de Él Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Canta aleluya, canta aleluya Canta aleluya, canta aleluya Él es Jehová, Dios poderoso Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu Dios, tu sanador Él es Jehová, tu sanador ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar Callar? En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas El mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas ni atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas ni atravesar Llama a este hombre con fe Solo Él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene Faraón Al otro lado, tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que Él te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre a este hombre Que Él tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó David llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodeba Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de favor David pregunta Siva Háblame más de este hombre Por favor Por favor Ya díganme Su nombre Señor Se llámame Fibosé Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él Que con él yo quiero hablar Y le adecido Sé Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a destruir Lo que la vida te robó Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le daba valor Hasta vivir en la casa del rey Hasta comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo Te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le daba valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Una diosa lo de Bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que es decir El rey te mandó a llamar Todo lo que enemigo se robó Hoy el todo devuelve Ciento por uno El rey te mandó a llamar ¡Suscríbete al canal! 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 Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta o quedar en sufrimiento, basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, alabanza en el suchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Tierra baja para los que confían, camina contigo de Dios y de ti. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. A quien te necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en su silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Alaba a Dios. Cuando Él siente a sus manos, es hora de vencer. Alaba. Alaba. Simplemente alaba. Alaba. Estás llorando alaba. Alaba. En la prueba alaba. Alaba. Estás sufriendo alaba. 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 No importa alaba. 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 Quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él es bravada para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios 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 Amor al Señor Exalta al Señor Alaba a Dios Canta ya el Señor Ya la va adiós La vi llamó a Siba y le preguntó ¿Alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodebar Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de pavor La vi pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor ya díganme Su nombre Señor Se llama Mepibocet Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a decidir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa de Saúl Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria La miseria nunca más conocerás La miseria nunca más conocerás Un adiós a Lodebar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a Lodebar Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar 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 Solo puedes llegar hasta aquí El rey te mandó a llamar Esconderse a llamar Esconderse hasta la noche Toda su creación Toda su creación negra Y mi alma clara Y mi alma clara Yo sé Que mi Cristo vive Visión El rey te mandó a llamar El mismo Dios Que creó el universo Corre hacia el débil El cansado y el caído Y estas tiernas manos que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara y mi alma clava Yo sé que mi Cristo vive Mis pecados perdonó Él vive Por siempre proclamó El precio de mi pecado Su vida fue pagado Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que yo sé que yo sé Yo sé que mi Cristo vive 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 El Shabai, El Shabai, el ayona avonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shabai, El Shabai, el kamkana avonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shabai El Shabai, El Shabai, el ayona avonai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad El Shabai, El Shabai, el kamkana avonai Te alabaré y te ensalzaré, El Shabai Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad Te alabaré para siempre, El Shabai